Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola equipo Persev, bienvenidos a un nuevo video de noticias Y NCT 127 revela adelantos de su próximo comeback NCT 127 está más cerca de realizar su comeback El 6 de marzo NCT 127 regresa con el disco nuevo y aquí están los detalles más recientes de su nueva música Aunque Kick It es el track promocional de las 13 canciones que contiene el nuevo disco de la banda Los fans podrán disfrutar de videos individuales por medio de un concurso La preorden del disco ya fue abierta y existen dos versiones del CD, la N y la C NCT 127 por medio de sus redes sociales ha adelantado algunos fragmentos de las melodías que vendrán en su segundo material discográfico completo Neo Zone Este último track fue regalado para los fans De estas canciones 5 fueron adelantadas para los NCT Zen, 3 Boom, 5 Daydream, 8 Sit Down, 9 Love Me Now y 11 What Night De estos clips el grupo ha pedido a los fans que reproduzcan el que más les guste y muestren su amor Y el que tenga la puntuación más alta tendrá una recompensa sorpresa Los puntos serán contados por el número de interacciones en Twitter, por medio de los retuits e Instagrams y likes Los previos de los videos los puedes ver en la cuenta oficial del grupo de Instagram y el canal oficial de YouTube de NCT 127 ¿Y qué podemos esperar de BTS en Carpool Karaoke con James Corden? Los chicos de BTS estarán en el próximo 25 de febrero en el programa The Delay Show con James Corden Y este promete ser un episodio lleno de diversión y nuevas experiencias para los chicos Aunque el grupo se ha presentado ya en varias ocasiones en el tag show Hay una actividad que sus fans han esperado ver y aún no ha sido posible Pero sus peticiones fueron escuchadas y finalmente Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook serán parte de un Carpool Karaoke Esta dinámica se ha popularizado después de la aparición de diferentes celebridades Que han tenido un desempeño memorable y estamos seguros de que BTS podrá mostrar su lado encantador durante esta etapa Debido a la emocionante espera por la aparición de los chicos en The Delay Show Estamos anticipando todo lo que podamos ver durante el juego Esta es una lista de las posibles teorías y rumores que podrían ocurrir James cantando en coreano Generalmente James se une a los artistas invitados en sus interpretaciones Mientras escucha sus canciones más populares Las canciones de BTS solo incluyen algunas de las frases en inglés Así que si Corden quiere unirse a las líneas vocales o el rap Tendrá que hacerlo en coreano ¿Crees que se anime? Que los chicos hagan un cover Otra posibilidad es que James los invite a hacer un cover de alguna canción Que esté de moda en inglés De esa forma sería más fácil para él unirse a la interpretación Y además mencionar a algunos de los artistas de los cuales los chicos son fans James como un idol El sentido del humor de James es único No hace mucho se caracterizó como uno de los Jonas Brothers Para recrear uno de sus hits Tal vez en esta ocasión lo veremos con un cabello teñido Y ropa colorida para unirse al estilo de BTS BTS cantando Serendipity Anteriormente James Corden había externado sus deseos de tener al grupo como invitado en su programa De forma que pudieran cantar Serendipity Esta podría ser la ocasión en la que este sueño se haga realidad 5. Sorprender a las fans en las calles Durante las actividades en el exterior en The Late Late Show Algunas personas pueden ver a las celebridades invitadas Mientras realizan algún juego o sketch Puede que los conozcan o no Pero tal vez podríamos ver alguna ARMY afortunada Que haya logrado verlos mientras graban ¿Y cuáles son tus teorías para este programa? Y Jin de BTS dijo que hay una razón específica por la que sus bromas de papá funcionan Y es innegablemente cierto El 15 de febrero del 2020 Jin de BTS iluminó Weavers charlando con ARMY Como de costumbre cuando se encontró con una publicación de un fan Preguntándole cómo hace que sus bromas funcionen todo el tiempo Jin reveló juguetonamente un consejo no tan secreto Mi amigo se ríe de todos los chistes Y tus bromas de papá opa Pero ella odia cuando le digo a uno mío ¿Qué piensas sobre eso? Tienes que ser guapo para que funcione Es excepcional La ARMY no pudo dejar de reírse Ante la franca respuesta de Jin Y finalmente están de acuerdo Piénsalo cuando se trata de una cara como esta ¿Contar una broma? Por supuesto que es gracioso ¿Y esto podría ser algo malo para James Corden? Pues puede que necesite ayuda extra Pues puede que rente en una minivan Pues BTS vendrá a car por karaoke ¿Realmente pensaste que BTS iba a visitar The Late Late Show? ¿Y no ayudaría a James Corden a trabajar esta mañana? Y BTS interpretará nuevas canciones en especial de comeback Y comparte emocionante adelanto En Countdown de Mnet anunció que BTS Tendrá un especial de comeback la próxima semana El grupo lanzará su tan anticipado nuevo álbum Marvel The Soul 7 el 21 de febrero Y su especial de regreso en En Countdown Saldrá al aire el 27 de febrero El tráiler contiene un intrigante cambio de concepto de BTS Desde su canción No del 2013 Al concepto para su próxima canción principal On Dale like si quieres que hagamos directo de este evento Aunque es bastante noche Puede que no lo haga Pero dale like si quieres que lo haga ¿Y a qué hora se lanzará el álbum de Map of the Soul 7? La nueva etapa de BTS hará historia Cuando lance su nuevo álbum de regreso Map of the Soul 7 El viernes 21 de febrero del 2020 Que es uno de los materiales musicales más esperados por ARMY Y que los idols ya han brindado algunos adelantos La banda surcoreana de 7 integrantes Incluidos los miembros RM Jin, Suga, J-Hope, Jimin, B y Jungkook Prepararon una obra maestra completa de 20 pistas Para reflexionar sobre los 7 años desde su debut Todo en un nuevo material discográfico Es por eso que ARMY se ha hecho una gran pregunta Que lo tiene en el misterio De saber a qué hora saldrá el nuevo álbum de BTS Ya que el lanzamiento digital mundial Permitirá celebrar la próxima era A través de servicios de transmisión Mientras esperamos mantener paciencia A que lleguen las copias físicas Hay que destacar que si el volumen de pedidos anticipados Para Map of the Soul 7 Da algunos indicativos con respecto a la emoción Que sienten los fanáticos de BTS Sobre el próximo regreso Pues hay que recordar que el 15 de enero Beat Hit Entertainment anunció que el álbum Vendió 3,42 millones de prepedidos De acciones adelantadas la primer semana Mientras las ARMY en todo el mundo Esperan que sus idols regresen con Map of the Soul 7 Pueden seguir esperando el lanzamiento digital Ya que según varias publicaciones Como MME y Billboard El nuevo álbum de BTS saldrá al mismo tiempo En todo el mundo Las recomendaciones para ARMY Es que marquen sus calendarios Para Map of the Soul 7 El 21 de febrero a las 6pm hora coreana 4am EST Y 1am PST Además podrás transmitir el Map of the Soul 7 A través de plataformas de transmisión Como Spotify y Apple Music Y B de BTS evitó que un periodista Se lesionara en el aeropuerto El Ampanman de la vida real B de BTS Ha venido al rescate una vez más El 20 de febrero BTS llegó al aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl Para volar a la ciudad de Nueva York Para su apretada agenda Para su comeback A partir del 21 de febrero Los miembros serán invitados En radio y televisión Para promover el lanzamiento De su nuevo álbum Map of the Soul 7 Como de costumbre B fue bombardeado por el ruido Y las cámaras Y muchas otras distracciones Pero aún prestó mucha atención A su entorno Y a las personas que lo rodeaban Justo cuando este reportero Estaba a punto de entrar En un poste de metal B extendió la mano Una vez que el periodista estuvo libre B asistió cortésmente A otro periodista Y luego continuó Esta no es la primera vez Que los instintos protectores de B Están en acción En el aeropuerto En octubre del 2019 B se detuvo Para asegurarse De que una mujer caída Pudiera levantarse De manera segura Extendió las manos Listo para ayudar Si era necesario Mientras los guardias de seguridad Le ayudaron a ponerse de pie Ese mismo día B también notó Una niña pequeña Lo suficientemente pequeña Como para ser tragada Por la multitud Él se quedó al lado de la niña Hasta que la recogió su madre En sus brazos B siempre está pendiente A las personas que lo rodean Y esta es la semana de regreso de BTS Aquí está todo lo que no querrás perderte Aquí están todas las apariciones Entrevistas Y lanzamientos Que esperamos BTS está haciendo su regreso En 2020 Con Mavos de Soul 7 El 21 de febrero Aquí están todos los lanzamientos Entrevistas y apariciones Que esperamos Durante esta semana de regreso 20 de febrero Vista previa en TikTok A las 4pm EST Es decir A las 3pm en México Se lanzará una vista previa De ON En TikTok Que bueno Esto ya lo vieron En mi directo de hoy 20 de febrero Vlive Comeback Especial Este especial se emitirá En el canal de Vlive A las 10pm EST Que es a las 9pm hora mexicana Que también estarán viendo En este canal Y también en nuestro Twitch Twitch.tv Diagonal Corea y Más 21 de febrero Mavos de Soul 7 Lanzamiento del álbum El álbum será lanzado A las 4am EST Que si no me equivoco A las 3am en México 21 de febrero Película cinética De manifiesta Que estrena A las 4am EST Esta es una misteriosa Película con una actuación De BTS De su canción principal ON Que será lanzada El mismo día Que se ha revelado El álbum A las 4am EST 21 de febrero Apareció como invitados En Today Show BTS aparecerá En Today Show En el Rockefeller Plaza En Nueva York De 8am a 9am EST 21 de febrero Apareció en MTV The Fresh Out BTS aparecerá En el programa A las 11am EST En Times Square Y el segmento Se transmitirá A las 5pm EST 21 de febrero Entrevista de radio Con Sike y MJ En la mañana Este programa Se transmite A las 5.30am A 10am En 106.1 BLI 21 de febrero Entrevista de radio Con Extra TV BTS estará en vivo Con Extra TV En la ciudad de Nueva York 21 de febrero Evento de Hyundai Hyundai está planeando Un evento especial De BTS En Times Square En Nueva York A las 7pm EST 24 de febrero Conferencia de prensa BTS está programado Para celebrar Una conferencia de prensa Para discutir Su nuevo álbum Ese día 24 de febrero Aparición como invitados En The Tonight Show Protagonizado con Jimmy Fallon Este episodio especial Pregrabado Se emitirá A las 11.35pm EST 25 de febrero Carpool Karaoke Con James Corden 27 de febrero M Countdown Special BTS realizará ON En este popular Programa de música 28 de febrero Lanzamiento del MV ON 29 de febrero De Fact Music Awards Se confirma que BTS Asistirá A este espectáculo De premios musicales Nota EST Significa Hora Estándar Oriental La cual es una hora Más que en México Es decir Para saber A qué hora será En México Simplemente Réstale una hora Dale like a este video Si quieres que transmitamos Todos estos eventos En vivo En mi canal de Twitch Twitch.tv Diagonal Corea y Más Posiblemente Estemos transmitiendo Varios de estos eventos Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré el nuevo álbum De BTS Marvel The Soul 7 También como había prometido Cuando llegáramos A 50 mil suscriptores Regalaría este álbum También Y ahora les diré Cómo se lo pueden ganar El próximo 27 de febrero Lo estaré regalando En este canal En directo Y será una tipo ripa En la que contaré Bastante Las personas que hagan Donativos al canal En ese directo Y lo estaré regalando En ese mismo momento Para que se preparen Para el próximo jueves También recuerden Que hoy en la noche Estaré haciendo directo A las 9 pm Para reaccionar en vivo Al comeback de BTS Y malas noticias Para los fans de BTS Y ARMY Pues por culpa de BTS Y ARMY TikTok se cae Un adelanto de 30 segundos De la canción On Ha provocado la caída De TikTok Por unos momentos El día de hoy Varios usuarios de TikTok Abrieron la aplicación Como de costumbre Solo para darse cuenta De que no estaba funcionando Rápidamente Quienes suelen utilizarla Reportaron la caída De dicha app Por medio de otras redes sociales Más tarde Seguidores del grupo De K-pop BTS Publicaron varios tweets En los que se atribuyeron La falla de TikTok Por haber saturado Los servidores Todo a causa Del adelanto de un material Del grupo surcoreano La banda habría estrenado A través de esta plataforma 30 segundos de On Una nueva canción Razón por la que Los fans de la boy band Que no tenían la app Se lanzaron a descargarla Para poder escucharlo Sin embargo El fervor fue tal Que TikTok no soportó Lo más sorprendente Es que TikTok Por medio de su cuenta De Twitter Recién tenía 20 minutos De haber anunciado Que BTS Lanzaría una parte De la canción On Por dicha aplicación Sin pensar que representaría Su propio acabose TikTok es una plataforma De origen chino Que se basa En compartir videos breves Generalmente musicales Y que ahora cuenta Con 750 millones De descargas También estuvimos viendo La falla de TikTok En directo Y escuchando una nueva canción De BTS En nuestro Twitch Para que vayas a seguirme A twitch.tv Diagonal Corea y más Tu reacción después De que se cayó TikTok Por culpa de las ARMY Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añooon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!